¿Qué tal, amado hermano? Que Dios y María Santísima te bendigan. Quiero invitarte a nuestra comunidad de oración virtual aquí en YouTube como Misionera Predicadora. Este 6 de septiembre y 20 de septiembre tendremos nuestra comunidad de oración virtual. La tendremos cada 15 días, 6 de septiembre y 20 de septiembre. Te espero para que estemos orando por cada una de tus intenciones. Vamos a estar orando por sanación, por liberación, por oración familiar, por tus hijos, por cada una de tus necesidades, por cada una de tus intenciones. Vamos a estar orando. Te invito entonces para que te conectes en YouTube este 6 de septiembre y 20 de septiembre. ¿A qué horas? A las 7 y 30 pm hora de Colombia. Te espero para que oremos juntos. Dios te bendiga.